hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca pesca hoy las 10 de la mañana y nos vamos a tirar la aterralla y al mar a ver si podemos hallar pesca en este esta mañana porque todavía es de mañana estoy aquí en el estereo de garita palmera miren la marea está súper baja ahora en verano se mantiene súper baja la marea tanto así que no se alcanzan ni a cubrir los bajos de arena del estero sigue ahí pues vamos a estar viéndonos más adelante a ver si podemos hallar una buena pesca pesca ahí pendiente del vídeo ahí es llegábamos a la playa si está ahorita el gran solazo ahorita vamos a estar en algo porque está llenando ahorita vamos a probar ahí unos tiros sí está fuerte pero no como el calor que hizo ayer gran calor y ahora pones ahorita porque todavía está algo temprano a ver si salen las quinoyitas que andan ahí lástima que muy adentro andan hombre ahora les llegó el cuaco que se abrigaran esas garras chuladas las quinoyitas a ver qué sale ahorita a ver qué sale ahorita qué chulo quedó ahorita a ver qué sale ahorita ahí hay una maniaíta cae a la tarraga por eso a ver si están en ahorita Ahí está. No se quieren dejar agarrar. Vamos a ver que sale de este tiro. Como que era chimera se vio que brinco así en el tumborbollón. Vamos a ver si sale. Y salía que llevó la sardina. Y salía que llevó la sardina. A ver si sale ahorita. Para ver si sale ahorita. Deja mancha que nos vio. Venga, tío. tiene una chisilina sin querer sin querer caía una chisilina sin querer No se diga que así es otro Las chimberizas Ahí está la primera miseta de todas las mañanas ¡Súper mal! En todas las mañanas una chimbera En todas las mañanas la chimbera Mira que pescado es un baita Mira que pescado es un baita Mira que pescado es un baita Ahí está ¿Qué quieres? Ahí está Aquí hay pescado es un baita Si hay pescado es un baita solo para el gato Ahí está O si solo para el gato Ah que la matata huele a tuza porque la voy a traer Ah si Porque por aquí hay pescado es un baita No Aquí hay pescado es un baita Aquí se salen No han querido salir ahorita Está dura la pesca No quieren salir los pescaditos No van a ver que salen Vamos a ver que salen para despedirse con un chula de tiro un ratón con un tiro todo malo salió de ratón el tiro todo malo un ratón con un tiro todo chanpleado al menos para el gato ya para el otro gato ya para uno gájale para uno este para el otro otro para el otro si peca el ratón un ratón un ratón me tiro más bueno voy a dar el último ya pasa rato no hay nada ya me rendí la mano no para que siga riendo la mano